La motivación va a seguir siendo la misma por más que gane el Mundial, tuve la suerte de ganar todo a nivel de club más de una vez y año tras año la motivación es volver a ganar, volver a intentarlo y va a ser lo mismo si se llega a darlo al Mundial, va a seguir siendo igual.